Amigos, quiero en este momento que ustedes miren a Jesús, que lo miren a Él. Yo voy a pasar a un segundo lugar, por supuesto, y Él es el primero, el fundamental, el más importante. No pongas tu fe en nadie más, y quiero pedirte que mires a Jesús. Quiero pedirte que mires a Jesucristo. Él ha venido por los oprimidos, por los ciegos, por los cansados, por los fatigados. Él ha venido por los que se sienten abatidos. Él ha venido a anunciar un tiempo de libertad. Y Señor Jesús, quiero pedirte que realices esa palabra sanadora y esperanzadora en mí. Porque yo me siento oprimido por mi carga laboral. Me siento oprimido por esta incertidumbre, por los miedos. Me siento oprimido, Señor, por todas aquellas cosas que me quitan la libertad. Me siento oprimido, oprimida, Señor. Siento que hay cosas, personas, situaciones que me están quitando la libertad. Y por eso en esta noche, Señor, en esta bendita noche en que Tú estás sanando mi cuerpo y mi alma, Tú dices, te declaro libre de tu opresión. Te declaro libre de esa opresión en este momento que te está haciendo daño. Te declaro libre, dice Jesús, de esa opresión. Te declaro libre de ese mal. Te declaro libre de esa angustia. Te declaro libre de esa opresión. El poder de Dios liberándote. Pero también, dice el Señor, he venido a traer una buena noticia a los pobres. La buena noticia de que somos hijos de Dios. Y ese pobre somos tú y yo, que vivimos aferrados a nuestras riquezas. Somos pobres porque estamos aferrados a nosotros mismos. Y hoy, en esta noche, Jesús dice, yo vengo a traerte libertad. Una buena noticia. La buena noticia de que hay posibilidades de salvación para ti. La buena noticia de que los médicos te han dicho que no hay esperanza. Y yo vengo a traértela. La buena noticia de que no hay posibilidades. De que no hay soluciones. Y yo vengo a decirte en esta noche que yo tengo la última palabra sobre la vida y sobre la muerte. El Señor Jesús está diciendo a mujeres en embarazo que les han dado un mal pronóstico de su hijo. El Señor Jesús está diciendo, yo tengo la última palabra sobre la vida y la muerte. Yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Me glorificaré en este embarazo. Me glorificaré y mostraré mi poder. Los médicos, Él ha venido a traer, Él ha venido a traer, en esta noche, ha venido a traer, a devolver la vista a los ciegos. A sanar de todo tipo de enfermedad. Y en este momento, es el momento donde Jesús dice, voy a ir a visitar a ese amigo tuyo que está en otro país. Que está en nuestra ciudad, que está en una sala de cuidados intensivos, que está en el hospital. Voy a ir a sanarle, voy a ir a curarle. Jesús, ve, ve a tocarle. Comienza a decir, Señor Jesús, ve a tocar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi cónyuge, a mis amigos, a mis hijos. Porque tú tienes poder, Jesús. Donde estén, tú puedes llegar en este momento. A donde estén, tú puedes llegar, tú puedes sanarlos, tú puedes curarlos, tú puedes aliviararlos, tú puedes sanarlos con tu poder. Tú puedes curarlos, tú puedes sanarlos, tú puedes sanarlos, Señor Jesús. Porque tú tienes poder, tú hacen maravillas, tú realizas cosas extraordinarias en esta noche. Oh, mi Jesús, sana de cáncer, sana de tumor, sana de soledad, sana de depresión, sana de incapacidad para engendrar hijos. Sana, Señor Jesús, de problemas en la piel, sana de alergias, sana pulmones, sana riñones, sana, Señor Jesús, hígado, sana, Jesucristo, coyuntura. Sana, sana, Señor Jesús, problemas del manguito rotador, sana, Jesucristo, problemas en la piel, en el cerebro, tumor en el cerebro, tumor en el estómago, tumor, Señor, en los pulmones. Sana, Señor Jesucristo, ese cáncer que está produciendo metástasis. En este momento, Jesús, detén el avance de esa enfermedad. Pon tu mano sanadora, Señor Jesús, ven a curar, ven a sanar. Ve, Señor Jesús, a donde está ese hijo mío, ese hermano mío, ese familiar mío, ese amigo mío, en otro país, en una clínica. Ve, Jesús, hasta él, ve hasta ella, Señor Jesús, y sánale, sánale con tu poder. He venido a traer libertad a los oprimidos, los que se sienten oprimidos por una depresión, por ansiedad, por angustia, por insomnio. He venido a traer libertad de esa opresión. He venido a darte libertad de esa opresión. Bendito sea, Señor Jesús, sáname, sáname, Jesús, sáname con tu poder. Dile, Señor Jesús, he venido esta noche a ti para pedirte que me cures. He venido, Señor Jesús, esta noche para suplicarte que me sanes. Hazlo con tu poder. Tú puedes hacerlo, Señor Jesús. Para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios que hace maravillas. Tú eres un Dios que curas con tu poder. Sáname, Señor Jesús, sana con tu poder. Cura, cura, Señor Jesús, porque tú tienes poder. Y dilo en este momento conmigo. Declaro sanación en mi cuerpo y en mi alma. Declaro sanación en mi cuerpo y en mi alma. Declaro sanación en mi cuerpo y en mi alma. Declaro bendición sobre mi pasado, mi presente y mi futuro. Declaro bendición sobre mi trabajo. Declaro bendición sobre mi futuro. Declaro bendición sobre mis negocios. declaro bendición sobre la obra que estoy llevando a cabo sobre mi empresa declaro bendición sobre mi familia declaro bendición sobre todo lo que me rodea mi espacio, mi tiempo en este momento declaro bendición declaro bendición de Dios para todo lo que me rodea por el poder de Dios por la fuerza de Dios por la maravilla de Dios en mi vida por la obra extraordinaria de Dios en mi vida declaro bendición declaro fuerza de Dios bendito seas, alabado seas te doy gracias Señor porque sé que lo estás haciendo te doy gracias Señor porque sé que lo estás realizando te doy gracias Señor porque sé que estás haciendo tu obra poderosa en mí por eso vamos a decir esta noche yo sé Señor que estás haciendo tu obra poderosa en mí yo sé Señor que la estás haciendo yo sé Señor que la estás realizando yo sé Señor que puedo confiar en ti yo sé Señor que puedo confiar en tu poder yo sé Señor que puedo confiar en tu amor yo sé Señor que puedo confiar en tu bendición yo sé Señor que puedo confiar en tu amor Yo sé, Señor, que puedo confiar en tu amor, en tu bendición. Yo puedo confiar en tu amor, Señor Jesús. Por eso, este canto suave, este canto de adoración que dice, puedo confiar en el Señor. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor y por eso puedo descansar, por eso descanso sereno, tranquilo, porque estoy en los brazos amorosos de Dios, mi Salvador.